hola a todos qué tal bueno pues hoy os voy a enseñar unos kits que me he pedido de en una casa que se llama fanshells y son cuatro cuatro cuadros igual sabéis que soy muy adicta bueno igual no a ver soy muy adicta al tema las estaciones del año y tal y bueno pues me acaban de llegar ahora y vamos a empezar por la primavera porque es lo que toca a ver os voy a colocar así y aquí os enseño el primer kit que me he pedido son en tela impresa y bueno estos así que son tipo sampler la verdad que me gusta porque estos vienen muy bien ahora que por fin libro fines de semana y tal pues viene muy bien si nos vamos a en alguna ocasión a algún sitio pues yo me llevo mi mi labor no ocupan mucho y me viene me gusta bastante entonces bueno lo voy a abrir lo voy a sacar todo el cuadro de la primavera es este me parece buenísimo y bueno pues mariposas casitas de pájaros macetitas las mariquitas la ropa tendida el mantelito no sé me gusta la bici los pollitos es muy mono y la verdad que para tenerlos todos juntos hechos pues queda es muy chulo así que pues nos vienen aquí los colores esto ya os digo a mí me gusta usarlos bueno este es el organizador que bueno no no me entusiasma la verdad el organizador pero bueno como tengo muchos no no tengo ningún problema aquí viene como superpuesto lo sé aquí vienen las dos agujas esto es que no lo sé porque vienen aquí a que se han enganchado vale 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 pero bueno viene así superpuesto vale que no viene hecho el nudo pero aunque que no creo que aquí se vaya a escapar como veis tiene 21 colores muy primaverales mirar qué bonitos y el cuadro bueno pone que es 26 x 26 es una cosa que está genial para la época que viene ahora para un fin de semana para irnos a la montaña la playa la piscina me parece súper sencillito de hacer es que no tiene prácticamente nada y los he visto y quedan muy muy resultones salen muy bien de precio están muy baratitos y bueno pues este es el primero bueno pues el segundo pues como no podía ser otro es el verano también tipo sampler ahí da 14 impresa y este es 27 x 26 un centímetro más ancho o alto no lo sé pero bueno un centímetro más que el otro bueno pues aquí tenéis aquí al pececito como nemo las conchas la estrella de mar trajecitos de marinero el ancla los flotadores el timón de un barco las olas la arena y bueno todo pues relacionado con con el verano quedan más bonitos que así en la foto yo los he visto y quedan muy bonitos así en la foto es como bueno este también trae 21 colores tiene también dos agujas aquí están las dos y bueno pues los los colores a pesar de ser vivos tiran más posesión al mar azul son lleva bastante azulito vale y bueno aquí tenemos el diseño también súper sencillito y ya os digo estos trabajos son ideales para viajar con ellos que también se pueden hacer pues para principiantes también está muy bien sabéis que luego esto se lava para quien no lo sepa que esto no tiene nada que verlo esto se se cubre con el hilo del color que te va marcando y ya está se va marcando esto tiene cruces enteras cruces enteras y punto lineal vale pues este es el siguiente bueno el siguiente es este de otoño que bueno la única diferencia que he visto con los otros es que aquí pone joy sunday y en estos a pesar de que yo creo que son también iguales en estos dos no 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 lo ponía pero bueno en este nos pone joy sunday no sé si que serán anteriores o qué porque si de os dais cuenta él el dibujo es el mismo lo que pasa que en uno lo pone y en otro no lo puedo y este es el otoño con mis condominación favorita mis colores favoritos y este también igual que el del verano mide 27 por 26 bueno nos pone aquí que trae las agujas y vamos a abrirlo y lo vemos de cerca nos vienen bueno por las típicas hojas el banco lleno de hojitas caídas aquí es una libélula no me gusta cómo está escrito eso seguramente que no lo puse no lo ponga vamos y esto que hay aquí en medio es que no sé qué es está en los otros no está que no sé qué significa la verdad en este también está esto no sé no sé qué es la verdad está en el de la primavera y está en el de otoño no sé no sé qué puede significar eso y aquí bueno pues tenemos la calabaza el café calentito la carta un espantapájaros y bueno la torre eiffel qué no se quede no sé si es la torre eiffel o qué es esto no sé lo que significa tampoco no no sé tendré que ver los esquemas originales para para ver porque así la verdad que está todo tan pixelado y tal que bueno voy a verlo bueno lo veré en original a ver y aquí tenemos los hilos veis este cartón es como los que eran antes entonces estos ya son más conocidos estos cartones aquí tenéis los colores tan otoñales qué bonitos y en este caso hay 22 también las dos agujas súper chulo y pues aquí tenemos la la tela impresa y no lo sé tengo que ver lo que significa eso porque si no yo no lo hago y sigo aquí haciendo lo del sobrecito y tan no sé sólo tengo que ver pero bueno es sencillo totalmente y lo mismo cruces enteras y punto lineal qué punto lineal pues estoy viendo que a veces punto lineal en azul en verde y en amarillo pues va lleva muy poquito lleva las letras aquí que yo no la voy a hacer y luego lleva un poquito el espantapájaros la boquita y eso y por como la parte de aquí arriba pero yo no le veo más punto lineal o sea que si no os gusta el punto lineal no os preocupéis porque no lleva apenas y bueno vamos con el último a lo mejor lo he ido muy deprisa en los anteriores y no os he enseñado que viene el esquema también para el ser el punto lineal pero es que yo creo que estamos ya no sé tan hartas de ver esto no que yo creo que bueno aquí viene el esquema que en este caso la verdad que el punto lineal es mínimo mínimo y tampoco creo que sea muy importante eso y el último pues evidentemente es el invierno también una de mis épocas favoritas este 27 x 27 y bueno pues pues lo más típico del invierno por la navidad con su arbolito la corona estos adornos la bota de navidad la chimenea las velas qué bonito las manoplas muñeco de nieve y todo esto que también me parece precioso vale y bueno pues aquí detrás el esquema también nada trae muy poquito el punto lineal muy poquito se me ha quedado pegado algo y aquí ese también veis no pone lo de joy sunday y el cartón es de estos diferentes 20 colores y bueno pues colores que vamos son de navidad muy festivos pero que podrían ser de primavera también perfectamente vamos que son colores muy muy vivos no es el típico invierno de nieve colores más neutros no no es como todo festivo y aquí nos viene pues aquí tenemos lleva un poquito más a lo mejor de confeti aquí estas zonas porque claro es la navidad luces y tal pero yo también lo veo no lo veo complicado lo veo sencillito y ya os digo que quedan súper resultones un precio muy baratito y tenéis labores pues para hacer en épocas pues eso en las que estamos un poquito más que a lo mejor no no vamos a estar con el bastidor con todo porque te vas de viaje en el coche y dices pues bueno pues voy aprovechando la que pueda vamos yo no tengo ningún problema no me mareo pero bueno que o vas en el tren o vas en avión o como se quiera y es una buena época ya os digo pues para para llevar este tipo de labores y nada bueno pues os dejaré los enlaces a estas cuatro maravillas por si alguno no las conocía y aquí los los tenéis los los cuatro gráficos de las estaciones vale bueno un besito akuna matata vivi deja vivir adiós